En nombre del Instituto de Cuban y Cuban American Studies, Instituto cubano y cubanoamericanos, le damos la bienvenida. Este es un proyecto que empezamos después que murió Celia Cruz y empezamos a grabar toda la historia de todas estas grandes figuras de la música cubana y hoy tenemos invitado a Manuel Serrano porque es un sordiano, sordiano, porque todo el mundo se olvida de la música campesina y la música, primero fue la primera música que hubo en Cuba para empezar y segundo que una música que sigue hoy en día tan serpiente como cuando llegaron a España en Cuba. Así que me gustaría dar la bienvenida a María, a Miguel y al hijo, ella es la productora del Clave Guajira y dueño del Rancho Bejucato. Cuando ustedes quieran pasar un domingo, saludos, comiendo lechón y tomando y oí una música, da su play story. ¿Ok? Allá en la 136 con la 199? Sí, exactamente. ¿Más o menos? Sí, en la hora allá. Y algunos de los demás poetas, no tengo más ningún poeta aquí, están todos practicando. Ah, mira, Robertico, ¿no? Robertico García, ¿no? Sí, Robertico, que tú haces atrás, no te puedo ver, porque no te sientas alante. Vienes de aquí, pues siéntate aquí alante. Allá tenemos una muchacha americana que estaba surfing de internet, buscando música cubana y se tropezó con este aventureño. Yo estaba buscando a los cubanos. A los cubanos. Venga, caíten. Caíten en medio los cubanos. Sí. Y llegó aquí y está sentada allá atrás en venida. No, 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 no. Vamos a... Yo le traje, tengo... Vamos a empezar con el número 2, una pequeña biografía de Soriano, y después vamos a entrar en su... La idea de traer a Soriano aquí, que habíamos invitado a Pablo León, uno de los grandes... repetistas y poetas. Él murió el año pasado, ¿no? Se veía desde este año. Ah, desde este año. Desde este año. Él murió y yo lo quería llevar a la televisión, también lo pude. Y entonces dije, bueno, déjame llevar a Soriano. Aunque Soriano está más joven y está más fuerte, pero lo queremos dejar aquí para la posteridad. Vamos a oír una pequeña biografía de Soriano. ¿Quiere que te apagas, Raúl? Bueno, nací el día 5 de mayo de 1947 en el pueblo de León, a la Habana, y hoy es el día 8 del mes 8 del año 2008. Independientemente de la significación que tiene la numerología, esta posibilidad que sucede solamente 12 veces por siglo, coincide con los 40 años del inicio del entonces joven poeta del local, Manolito Soriano, en las habilidades de improvisar versos octosílabos para la construcción de la décima. Sí, en más de cuatro décadas en la familia de los poetas improvisadores cubanos, tuvo la oportunidad de compartir escenarios con maestros de la rima como lo fueron Chanito Isidrón, el elegante poeta humorista de las villas, Justo Vega, el llamado caballero de la décima cubana, Angelito Valiente, el admirado cantor del ariguanado, Gerardo Inda Castillo, el caballo de Colón conocido en el Arzoc Guajiro, y con otros grandes poetas de aquella época. Para mi satisfacción, conservo grabaciones que corroboran mis palabras y que gracias a la técnica moderna, se han podido rescatar de la sombra del olvido. Además de otras muchas grabaciones, tenemos videos de controversias con sinnúmero de ponentes de la décima improvisada, como lo fueron en su época dorada, Osvaldo Cámaras, el famoso poeta del gorrión, Guillermo Sosa Curbero, el relámpago de Saula, Pablo León, poeta pinareño llamado el león de los poetas, Jesús Lazo, el combativo y polémico poeta del exilio, Richie Abril, el brillantísimo trovador puertorriqueño, Francisco Chanchito Pereira, el maestro poeta de Nueva Paz, Juan Antonio Díaz, el bien llamado ciclón de Huerta Baja, Raúl Herrera, el gigante de tamaño y gigante poeta de Taiwán, Leandro Camargo, el culto y joven poeta pinareño de la nueva generación, Azael Díaz, más conocido por el quemante apodo candelita, y otros poetas cubanos más, así como trovadores de Puerto Rico, de Panamá, Colombia, Islas Canarias. Estos videos de controversia se han podido extractar gracias a la colaboración del equipo especializado de Son Cubano TV. En un portal habanero. Vamos ahora al 5, que es, ese es Lazo, ¿no? Ese es Jesús Lazo. Jesús Lazo, ese es él. El llamado Poeta de la Rada. Y combatiente, un hombre, ya ustedes lo verán, que es. Ok. El llamado Poeta de la Rada. 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 te lazo quieres amarme un abrazo con otras intenciones ahora vengo a acompañarte en el terreno de amigos el terreno de enemigos como quieras presentarme ay yo no vengo a lastimarte como un insisto copano pero contigo tengo que tener presente nueve flechas en la frenta y un relámpago en la mano bien, pues esta bien siempre atacando y vamos al número 10 ahora que vamos a ver el grupo de está ahí José Antonio Díaz está Robertico y está Tejedita está en un programa de Clave Guajira que salió creo que hace dos semanas y yo lo grabé y tú vas y tú vas y tú verás como yo esta bendita resiste a mí no me pone triste este cambio del destino y tú vas a verlo Nino y tú vas a verlo Eva como mi viento se lleva pero jarasca del camino yo nunca me tambareo con cuatro locos al prendín Porque afortunadamente nadie frena mi deseo Ellos saben que no trae bien de espina ni de señal Hoy al canto del lugar me traje calvayamera Por eso mismo cualquiera de los papos me da igual Pues guapería, cafetín Ya comenzó el pira-pira La noche enciende a un orgullo que viene a ser en el pulo de la décima guanira Mi décima gloria aspira Por eso busco otra esfera Voy a ver de qué manera en la amplitud del teatro Puedo sentarte a estos cuatro bochotos con guayabera O mi gochotos con guayabera a la noche ¡Venga, encenderos! Yo cada vez que me inspiro en las fiestas marranderas Le meto miedo a cualquiera con un machete guajito A Juan Antonio le tiro unas ráfagas de plomo A pejérame lo poco y a sobriendo el postulento Le pongo un paño y de cien por la tarde gritan el lobo ¡A caballo! ¡A caballo! ¡A caballo, querido! ¡A caballo, querido! ¡A caballo, querido! Ginete para el camino, ginete para la vida Con la palabra encendida y enfrentándose a ti Si hay algo raro, imagino Que nadie lo tome a mal Pues ya verán al final A candelita montado Sobre ese desmejorado caballo de la luz No, bueno, porque esa gente va a estar después aquí vivos Que simpático, ¿eh? Bueno, bienvenido a nuestro programa aquí Tú has sido seleccionado como el banderín de la música campesina aquí en el exilio Yo casi toda esta gente lo oí cantar Pero la vez te conocí a ti fue un privilegio Porque además de ser un hombre poeta Eres un intelectual también Escrito cinco o seis libros Varios DVDs, varios CDs Y vamos a comenzar con tu vida Naciste en Bejucal ¿Te acuerdas en qué año más o menos? ¡Oh! Bueno, si fuera para que fueran a tomarse la identidad y me la fueran a probar No, pero bueno Como que hoy es un evento que no podré olvidar Te agradezco a ti, te agradezco a la universidad de Miami Que hayan tenido esa gentileza Que realmente, sabiendo que en esta silla Han estado personajes como Rosendo Rosel Como Xiomara Alfaro Como Olga y yo Y estamos hablando de tanto y tanto Me parece que es una camisa demasiado grande La que yo tenga que entallar Para poder estar al nivel de esas glorias de Cuba Pero si tú Con toda la amabilidad que tienes Y así lo decidió la universidad de Miami Pues yo le agradezco ese agradable error Bueno, Fran Déjame decirte El problema es que A la música campesina siempre la tiene a un lado Y tiene que haber algún defensor de la música campesina Es más que yo me crié en esta música Y entonces cuando se lo sugería enseguida Me dijeron Sí, sí, vamos a traer los que Pero vamos a comenzar tus comienzos Tú desde chiquito te gustó la poesía Bueno, pues vamos a hacer la historia Yo nací un día 5 de mayo del año 1947 En el pequeño pueblo de Bejucal Mucharanguero, el de Andy García De Sofino Marrero En ese pueblo Bueno, la música campesina Sí tuvo mucho arraigo Y mi tío Mi tío materno Que precisamente es el padre De uno que se encuentra aquí De Miguel Que es primo mío Con la diferencia de edad Que después es difícil Fue el que me indicó A entrar en este mundo de la décima Y él desde muy joven Él y yo, un niño Él fue el que me enseñó a manejar Y entonces me montaba en el camión Y me decía Y fui aprendiendo Porque tal vez esta obsesión de la décima Y por llamarlo así Cuando yo era muy niño En la escuela Ya en el capitulismo En el año 1954 Entonces había En la escuela donde yo me eduqué Había un evento Que se hacía todos los viernes Que se denominaba El beso de la patria Entonces yo recuerdo Que a la ínfima edad De siete años Ya yo me había aprendido Los versos de los zapaticos de Rosa Por el afán ese De amar tanto a Martí Y entonces La maestra de segundo grado Que era amiga de mi familia Me dijo Oye, ¿por qué no lo llevamos? Para que él la recite Delante Pero imagínate Un niño de siete años No es lo mismo de segundo grado Que los que siempre hacían eso Eran los de quinto Y sexto grado Que ya tenían más madurez Pero bueno Por esa influencia tal vez De Silvia la maestra Me llevaron un día De siete años Me pararon allí Con siete años A que yo recitara Los zapaticos de Rosa Y afortunadamente Sin un trabonazo Desde punta a cabo Terminó Así que si pudiéramos decir El bautizo Ante un público Tal vez pudiera haber sido ese Y eso lo hacían Todos los viernes Ahí en el Bueno, mira Eso se hacía todos los viernes Pero había una fecha específica Que Como el 20 de mayo El 20 de mayo El nacimiento de Martí Y en esa fecha Alrededor de esa fecha Fue cuando Siéndole honor Al apóstol Martí Fue que entonces Se tomó como referencia Que se dijeran Versos de él Y yo recité los versos De los zapaticos de Martí En Bejucar había competencias De música campesina ¿No? De repentista Como se le llama A esta gente Que improvisa Sí, bueno Ya Un poco más adelante Porque te estoy hablando Eso fue en mi niñez Sí, sí Vamos a ir subiendo Sí, vamos a ir ya Digamos Ya cuando Ya en los años 63 64 Bejucar fue En aquella época Se diría La cuna De las grandes Controvencias De poeta Muchas razones Contribuyeron a eso Una de ellas Que fue Que Naborí Hizo hincapié En que fuera A Bejucar Por una cosa Que en los años 50 y pico Ellos habían hecho Algo relacionado Para guardar dinero Para cuando La revolución Y esas cosas Y entonces Tomaron a Bejucar Como el patrón Y verdaderamente Tuvo apoyo Por una parte Ideológico Y por otra parte De que el pueblo De Bejucar Era bien Bien amante De eso Y entonces Bejucar se convirtió En la plaza En los años 60 y pico Hasta el 70 y pico Tal vez más importante De lo que es El punto cubano Allí iba Por ejemplo Eso que tú estabas hablando José Marichal Bueno yo conocía Patricio Lastra Que murió en el año 65 Precisamente allí Una odisea Quiere decir Veo A Justo Vega Y a Bueno Con justo tuve Yo tengo Sué Sué Tengo Sí De cantar Conjunto Precisamente En esa misma Plaza de local Con Angelito Con Pedro Guerra Que eran los símbolos De aquella época Yo muy joven Pero bueno Ellos tuvieron Amabilidades De ayudar Al que empezaba Qué interesante Entonces Entras en Como maestro Cuéntale Al público Aquí Cómo entras tú De maestro Como terminas Eso es la otra época De mi Otra cosa Tú no tocas guitarra Tú eres un poeta Nada más Un poeta Cantante Que puede cantar Tu poeta Sí No Realmente Esa habilidad Que tienen otros poetas No Yo solamente Hago los buenos O malos Regulares Versos Que he podido Lograr Bueno En lo que tú Me refieres Mira Yo trabajé Un tiempo En genética Vacuna Que fue Mi inicio Como trabajador En el mundo De allá Entonces después Empecé a trabajar En educación Yo empecé A trabajar En educación Como chofer Yo no empecé A trabajar Como profesor Que sucede Que cuando era Mi edad juvenil Entonces yo estaba Citado Para el servicio militar Entonces alguien me aconsejó Dice Muchachos Si tú Empiezas a ser maestro Los maestros No lo llevan Al servicio Y gole ¿Cómo? Espérate Entonces se me abrió El horizonte Con el violente Se me abrió Entonces fui a un curso De titulación Para entonces La escuela Que se llamaba La salud No sé Polonia Se llamaba En aquel entonces No sé ahora Como se llamaba Entonces Hice el curso De titulación Futuradamente Lo aprobé Y bueno Y empecé A dar clases De español Pero tengo Que aclarar Porque estaba Esa cara Para mamá Y es la evidencia Clara Yo no soy maestro De profesión Ni esa Fue una habilidad Para poder Evadir Aquella 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 cosa Del servicio militar Y afortunadamente Con la edad mía En ese año Yo no tuve que ir Al servicio militar Así que bueno De algo me sirvió Y entonces Ahí empezar A Cuéntale esta gente Soriano Escribe Una poesía En Cuba A favor De los presos políticos Y se la manda A alguien Aquí A Miami Y La publica En el diario De las américas Cuanto Salió a publicarlo Me dieron preso Cinco años Fíjense lo que es El país cubano Un país surreal Eso fue en el año 82 Yo traté de venir En el año 80 Y no tuve la suerte Otros pudieron venir antes Pero yo mi afán De conocer este país De empezar mi nueva vida Y salir de aquella Desgracia pasada Entonces Me motivó A acercarme A unos Mis tíos Por parte De mi padre Son Seis tíos Y cinco Estuvieron presos Por parte de madre También quiere decir Que yo era un desafecto A la revolución Era mil por mil Era por la derecha Y por la izquierda No había posibilidad De captarme Para ni pionero Entonces Y rodeado De todos estos Poetas Que eran Cipantesantes De la revolución No, mira No es que Los que estuvieron allá Y de alguna forma Fueron profesionales O algo Es que estarían Pregados Es que tal vez No tenían Bueno Tara para allá Aquí es un orgullo Serlo Pero quiere decir Ser Hijo De una persona Que era Empresario Que fue Como le decían Allá en Cuba Que le quitaron Las pocas propiedades Que por la lucha Había obtenido Su Su fabricita De bloques Su fábrica De mosaicos Sus casas Quiere decir Un ismo De una persona Así Luego Con tíos presos Yo era un candidato A nunca ser Un agradable ser Que simpatizara Con el sistema Entonces Eso estuvo Siempre bloqueado Para que uno No pudiera entrar En el mundo Del profesionalismo De allá Y lo que tú me hablas De Por la poesía Esa Como en el 80 Yo no pude salir Su Ah porque No en el 80 En el 80 En el Mariel Después del Mariel Sucede una Una situación Que algunos poetas Que de alguna forma Ya Ellos ya Ya querían poner Más significativamente Si aquello parecía Todavía Bien Bien Torpediado Para hacerlo Más torpediado Hacían una lista Donde ciertos poetas Fulano No podían cantar En ningún acto público Y uno de esos nombres Era el mismo Quiere decir Yo no podía cantar Después del 80 Ni en ninguna plaza Pública de Cuba A mí me dejaban cantar Ni a Julito Martínez Ni a Jamoncito Martínez Hubo varios poetas Que pasaron por esa censura Y cuando viene la posibilidad De este señor Que había Que fue a Cuba A pactar A buscar De sacar presos De allá Por supuesto Que yo trataba De sumarme A eso Estaba hablando De la delegación cubana O que es yacho No Este fue Este personaje Que fue a Cuba Se llamó Roblejo Loriel Ah si claro Y entonces Él estaba Un activista comunitario De aquí Y entonces Él empezó A tratar De sacar presos De allá Y como yo tenía Familiares Yo no era preso En ese entonces Pero tenía tantos familiares Pues era un candidato A venir por esa villa Y entonces Los presos Y los Y los Y los que Los opositores Me dijeron Ay por qué no le haces Una poesía A esta cruz Que la vamos a mandar Para el exilio Y yo dije Bueno pues está bien Entonces En vez de una décima Yo hice un soneto Entonces era una cruz Hermosísima Una cruz inmensa Así Con el punto abierto Y como una vez Si me es bien popular Pero un soneto Un poco más académico Tal vez Y era algo Para que llegara acá Bueno pues yo hice Este soneto Y dice así Déjame ver Dice Esta cruz La conocen Los cristianos Como a su Cristo Que de honor La llena Que con gusto Cargó en su espalda Buena El bíblico dolor De los humanos Pero existe otra cruz Pero existe otra cruz En los hermanos Que sufren Tras la freja Su condena El afán De ser libres Es la pena De los presos Políticos cubanos Y el exilio leal Como un coloso Carga con la cruz Tan defendida Por aquellos Que llevan Sin reposo Inmune la moral La frente vida Que están En el presidio Tenebroso Y quieren comenzar Su nueva vida Esa llegó acá Y bueno Si tienen acceso En la primera plana Del día 23 de abril De 1982 Salió En el diario De las américas Esa poesía Y el día 28 Yo estaba preso Eso Eso no me lo perdonaron Nunca Esa es una cosa Inconcebible Claro Uno lo hizo Y yo Claro Estoy contento Pero es para que vea Como el mecanismo Pero como este En la calle Y ese No, no Esto no se lo perdonamos Y entonces De ahí tuve Los cinco años Que tuve En prisión Allá del año 81 Allí podías Sentar O podía hacer Poesía Bueno Mira En la prisión Tengo que Reconocer Que personajes Como Chanito Isidrón El padre De Chano El padre Personajes Como Pablo León Alonso También Que salió En el 86 El otro Poeta Que murió En Cuba Lazarito Los amigos Míos Influyentes Afuera De la prisión Se dieron Se dieron A la tarea De conectar Con los Diríamos Que mandaban En la prisión Y le decíamos No, vamos a traerle Para acá Poeta Y cuando le dijeron Chanito Dice Eso Eso Por supuesto Que me cambió La vida A mí Porque imagínate Pablo León Por un lado Chanito Por el otro Entonces Bueno No sé Yo Estaba Muy comprometido En el indio Tenemos que ser Sincero Era otra cosa Y ya de eso Hablaré En otro momento Tremendo Pero no No ya Eso había Eso era Que me ha hecho Un poquito Para ir a una prisión A ver un preso Político Era un corto Que no todo el mundo Estaba Dijo Estaba Y Pablo Lo pagó Y Chanito Lo pagó Y entonces Bueno ¿Cómo Tú logras Salir De Cuba? Bueno Mira En el año En 1986 Por fin Yo salgo De la prisión Por azar Eso no se entera Después Resulta ser Que De 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 la ONU Habían mandado A distintos lugares Y llegó a Cuba Aquellos presos Que ya tenían Más de su Del 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 60% De su De su Sanción Cumplida Entonces Y el delito No era El delito Bueno Tengo que hablar Del delito mío El delito mío Fue la poesía Esa Pero como ellos No querían cargar Con un preso Político Más Entonces Fabricaron Una historia Y si ustedes ven A algún jurista Por ahí Que me lo explique Porque todavía Yo no acabo De entender Cuál es el delito mío Se llama Y eso está En el código penal Y yo tengo La prueba Se llama Tráfico ilegal De moneda nacional ¿Cómo se puede Con la moneda nacional En el país Hacer una Hacer ilegal ¿Qué pasa? Que como Yo le daba Algún dinero A unos Digamos Vamos por Tú tenías Un hermano Acá Y entonces Lo que hacen Los salvadoreños Lo que hacen Los vicanos Lo que hace Todo el mundo Y se pone Agradable Todos los países Por hacer Esa gestión Pero en Cuba Hacerse eso Y ellos No poder cobrar Una cuota Para ellos No, no, no Hay que Entonces El delito mío Que me llevó A la prisión Fue la poesía Pero Para quitarme La posibilidad De ser político Entonces Me pusieron Un Delito común Que era Tráfico ilegal De moneda nacional Que lo aprendan Los juristas Para ver Donde En que país Del mundo Se puede hacer Tráfico ilegal Con la moneda Nacional Del país Que verdad Digo creerme Entonces Como Como consigue Esa salida Bueno Después de la sanción Esa Ya yo tenía Amistades Y además Mis familiares Vivían en Corta Rica Salgo por Costa Rica Salgo por Costa Rica Pero bueno Ahí hay una poesía Que yo canto con Pablo Que fue histórico Yo salí Para Costa Rica Pero que pasa Como en Costa Rica Había roto Relaciones Con Cuba Entonces Quien se hacía cargo De eso Era España Pero no era más Que para que tú Tuvieras que pagarle Un pasaje a España Claro Eso uno lo comprende Cuando llega ahora aquí Pero no era por esa bondad Era que hubo que pagar Un pasaje Hasta España Y después de España Venir otra vez Para América Yo recuerdo Yo recuerdo que estaba Estando en Madrid Yo cuando Cuando va Y de donde se viene Una española Digo No, no Yo vengo de América Dice Y para donde usted va Digo Yo voy para América Dice Pero yo no entiendo La cosa De los cubanos Porque no pueden Entender esto Porque únicamente Hay que vivirlo Para entenderlo Entonces Ese viaje Que yo vi para allá Fue verdaderamente A Costa Rica Pero había que ir A España Después Hacer escala En Santo Domingo Y volver a Costa Rica ¿Qué tiempo tuviste en España? ¿Pudiste cantar allí o no? No, bueno La primera vez Estuve Tres o cuatro días Que fue el tiempo prudencial De tránsito De tránsito Esa es la primera vez ¿En Costa Rica? Entonces en Costa Rica Si estuve como Unos 28 o 30 días Hasta preparar el viaje Que entonces De forma clandestina Como todos los espaldas mojados Entonces Me llevaron Por todos esos países De Centroamérica Hasta llegar a A Macali Y en Macali Y en Macali Macali Si yo recuerdo Esa Vaya Ahora que yo le cuento Cómo fue Pablo me pregunta La primera décima Que yo canto Cuando estábamos en el ensilio Y se pregunta Bueno y cómo fue tu viaje Cuéntame de tu viaje Y esa décima Se la sabe mucha gente Porque verdaderamente Estaba ocurrente Digo yo a Pablo Mi viaje Mi viaje no ha sido un juego Mi viaje ha sido una hazaña Salí de la barra A España A Santo Domingo Luego Hasta Costa Rica Llego A todo Honduras Crucé Guatemala me dio a pie Día México Y sus volcanes Ni Fernando Magallana Viajó Imagínate para un vuelo De 90 minutos Tener que ver el estadio Entonces Entonces entras aquí ¿Qué año? El año El 19 de septiembre Va a ser El año 86 Estamos en el año Van a ser 26 años Que yo vine a esta avenida Porque Pablo entró En el 86 también No, no No había entrado Como del 83 Sí Un poquito antes 83 Y entonces ¿Qué hiciste? 84 84 Entonces bueno Desde que llegué aquí Afortunadamente Pablo me recibió Todo el exilio Me recibió Con Vaya Estaba lleno De poetas aquí Osvaldo Bueno mira En ese entonces Esos dos grandes Que están ahí No habían llegado todavía Sí Estaba en este entonces Estaba Pablo Estaba Pablo Estaba Jesús Lazo Estaba Osvaldo Cámara Isidro Cámara Estaba gestando Isidro Cárdenas Isidro Cárdenas Sí Yo tenía su programa Aquí también Pero no No Sí Como no Como no Con Neida Con Neida Sí Pero el primer programa Que yo canto acá Bueno yo llegué Como un jueves Y el domingo Ya empieza Y empezamos a salir Durante un año Estuve saliendo En un programa Que se llamó Paranazo Dominical Que éramos cantando Ese que te dije yo Fue cantando con Pablo Y el tema ese De cómo fue el viaje Mi primer día Y estuvimos como un año Y se hicieron Muchas grabaciones De esas Y todos los días Y hasta que bueno Me incorporé aquí A la vida Aquí más o menos En los poetas Y trabajabas ¿Qué hacías con el trabajo? Bueno Yo tenía un primo acá Que tenía mueblerías Y eso Y por supuesto Cargando muebles Como todo el mundo Haciendo lo que fuera Y empecé a trabajar ahí Ok vamos a entrar En la parte tuya Intelectual Empieza Has hecho 4 o 5 5 o 6 libros ¿No? 6 exactamente 6 libros Ok Yo lo tengo aquí Todo Y para suerte mía Dentro del auditorio Está el editor De esos 6 libros René Mario Que lo estoy mirando ahí Ah René Está ahí Ese ha sido Ese ha sido El que ha hecho Los 6 libros Así que Si hay algún error En la edición Vaya Echamos Los libros Son Libros De poesía Bueno Yo he hecho 6 libros 5 son de poesía Y uno son de una Es un hobby vivo Que verdaderamente También me apasiona Que es el juego de damas El primero fue Vivencias ¿No? Vivencias En el año 99 Después en el 2001 Fue Magia del juego De damas Después En el 2003 Estaba Las guantanameras Y después En el 2005 Está Noticias rimadas En el 2007 Está Acervo Y ahora Y ahora Estoy enfrascado En un sueño Un sueño Que te lo voy a transmitir Ya que estás hablando Del campo intelectual Estoy haciendo un libro Que verdaderamente Es como un sueño Para mí Porque Es tan voluminoso Y tengo que decirlo así Que me tiene emocionado Es la primera vez Que en habla hispana Y no me corresponde decirlo Pero tengo que ser yo Porque nadie lo sabe Nadie lo sabe Es el primer libro De habla hispana Que se va a hacer Que un solo autor Haya podido llegar A la cifra De seis mil poesías Seis mil Cinco mil cuatrocientas Décimas Seiscientos Seis quinientos Noventa y cuatro Redondillas Que después te voy a explicar Lo de las redondillas Y seis Romances Que en su momento Uno Dedicado a Cuba Yo quería En algún momento Después Dedicarse a la mayoría De los cubanos Que hay aquí Que eso tiene que ser Leído Porque no me lo Para correrlo de memoria Esos son mis seis Mis seis libros Ya hechos Y este último Que va a salir En noviembre Y están invitados todos Porque en el rancho A jugar El día once Del mes once Desde las once A las once Se va a hacer la actividad Pero con la única condición Que cada uno Tiene que llevar Once personas Si porque si es Desde las once Es de las once Hasta las once Tiene que llevar A muchas personas Yo tengo aquí Un libro Un libro especial 579 Ese es otro Sí Ese libro Es de redondillas Redondillas Es lo que nosotros Denominamos Como los pensamientos Como los Los versos sencillos De Martín Están dedicados Redondillas Se llama Una estructura poética Que tiene la rima Uno, cuatro Y dos y tres Por ejemplo Que fue La que dio El nacimiento A la décima Porque vamos a entrar En eso Porque yo quiero entrar En la décima Como comienza La décima Bueno Hablaremos Pero es que Es tan emocionante Porque La décima me fascina Y verdaderamente La décima Comienza en España La décima Comienza en España Primero que no Bien Vamos a hablar Lo que yo le hago Lo cojo y lo empiezo a usar En su En su poesía También Mira Vicente Espinel Es verdaderamente El que más Arraigo le da Por la influencia Que en su época Tuvo Pero realmente No es el creador De la décima Ok Porque Vicente Espinel Lo único que ha hecho En su vida Son diez décimas Ocho en su libro Diversas rimas Y dos más Quiere decir Diez décimas El autor de la décima Lo único que escribió En toda su vida Fueron diez décimas Es que Verdaderamente Hay dos autores Que se disputan Esa posibilidad Este señor Vicente Martínez Espinel Nació En Ronda En el año 1550 Y murió En el 1624 Vivió bastantes años Después de estos dos Que les voy a nombrar En el 1524 Nació en Sevilla También Un poeta Llamado Juan de Mar Lara Y murió En el año 1571 Vivió Cuarenta y pico De años Nada más Pero ese Debo muchas décimas Escritas Y la prueba Es que el primer libro De Vicente Espinel Que sale En el 1591 Hablando De la décima Que había muerto En el año 1571 Ya tenía décimas Escritas Entonces Quiere decir La influencia De él Determinó Que la autoría Quedaba en su poder Pero hay algo más Antes que Juan de Mar Lara Hubo un personaje Nacido en Sevilla También Y que emigró Nació en el 1498 Y emigró A Perú Cuando aquella Conquista Fabulosa De Francisco Pizarro Que inclusive Fue esta cronista De Francisco Pizarro Se llamó Francisco de Jerez Y los que tengan Acceso a una computadora Pueden buscar La nueva Castilla Un nombre Que él hizo Y van a ver Décimas De Francisco de Jerez Escritas En el año 1534 16 años Antes que nacía El Espinel Y antes que naciera El mismo Juan de Mar Lara Bueno Entonces ¿Por qué a la vez Se me la ponen Espinel Bueno Siempre La influencia De la persona Viva Ejerce Tanto Sobre Por ejemplo ¿Hay algún nicaragüense Aquí entre nosotros Presente? No hay Ninguna No, no Para no haber Insensibilidades Pero mire Por ejemplo Cuando el modernismo Surgió Eran dos pilares Los que los Mentaron Uno fue José Martín Y el otro Fue Rubén Darío Y ahora yo le pregunto Si Rubén Darío Nació en el año 1867 Y Martín Nació en el 1853 Independientemente Del extraordinario Que pudo haber sido Rubén Darío ¿Puede un niño De 13 años Ser más inteligente Que un José Martín De 27? Claro Sería utópico Pensar que eso Fuera posible Porque si fuera Invertido También yo hubiera Negado No podía ser cierto Pero que pasa Que al morir Martín Y al quedar vivo El joven Darío Que vivió hasta Que le llamaba Que le llamaba maestro A Martín Siempre se refería A usted maestro No, no Si él dijo Una geología De Martín Que él dice En una parte Porque Martín Es hijo de Canaria Leonor es Canaria Y de Valencia Y de Valencia Mariano La probabilidad De creador De creador De modernismo Porque sobrevivió Estuvo presente Después de muerto Martín Y ya es lo mismo Que pasó Con el caso De buena explicación Vamos a hablar Ahora vamos a remontar Un poquito Vamos al más importante El primer gran poeta De la poesía Campesina cubana Vamos a hablar Un poquito De No hay un poeta cubano Que no adore O que no sepa Aunque sea una décima De Juan Cristóbal Porque indudablemente Él dejó Una boya Mida Juan Cristóbal Nació En el año 1829 Él fue De cura Rica Sí De cura Y su abuelo Fue el que lo dijo Pero ellos tuvieron Un desbalance económico Como a los 20 años De 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 tener El cucalambe Y entonces Cayeron en una Aparente miseria Espantosa Y eso obligó A Juan Nápoles Fajardo A tener que entonces Ganarse la vida No a vivir De De Del apellido Ni de la rica Y entonces Ahora viene la historia De él Este es un personaje Que pasó a la historia Y lo único que vivió Fueron 32 años Y es uno de los Probablemente El más conocido De todos los pueblos Por ejemplo Como nosotros Si Julián Descasal Todos son nombres Y vivió 30 años Pero son personas Que dejan una huella En su El mismo Así Hasta los 29 años Estaba acuerdo Fue loco Completo Quiere decir La actividad De hace De una Fueron Siete años Acaban de escribir Los tres volúmenes De Julián Descasal Con 30 años Con 30 años Increíble Oye Dante Antes de Vamos a ir Pero es que El algo Es que es Refriarte Si grande fue Esquilo Con su muerte La muerte De Julián Descasal Fue Dante Estaba en una cena Festejando Y le vino Una situación Estomacal Y delante De la mesa En su Vómito Ahí murió A los 30 años De edad Es extraordinario Que esa muerte No es común Es una muerte Que la sigue En Cucarambe A los 32 ¿No entiendes? Y la muerte En Cucarambe Es Bueno La muerte Para decir La supuesta muerte Porque nunca encontraron El cuerpo Porque hay Hay tres lecciones De la desaparición De Juan Cristóbal Nápoles Fajardo Cuando Nápoles Fajardo Tiene que tomar La La decisión De empezar su vida Y a luchar Y a ganarse el dinero Como puede Entonces Esto se lo cuestionaron A algunos cubanos Él tuvo que aceptar Un puesto Donde él era Como lo que pudiéramos decir Aquí Un pagador De obras públicas De la época ¿No? Y entonces Él Manejaba dinero No de él De los De los Trabajadores Que él le pagaba Esa es en esa parte Y la otra parte Es que Alguna gente Le cuestionaba Que tuvo que Plegarse A los españoles Para en vez de ser Un hombre Vaya Un revolucionario De la época Tuvo que plegarse Y esas tres versiones Ahora ustedes pueden Sacar la conclusión Que ustedes quieran Porque él Él era amigo De este Del poeta Este Que hicieron Con Césped ¿Cómo se llama? José Joaquín Palma José Joaquín Palma Y entonces Esta gente Se suponía Que fueran revolucionarios Pero él tiene que aceptar Esta posición En el departamento De esta obra Tónica José Joaquín Palma El torte Del El digno nacional De Guatemala De Guatemala El de un cubano Sí De José Joaquín Bueno ¿Qué pasa con Y de Gornari También que era de ese grupo También Que hace ¿Qué pasó con Con Juan Cristóbal Nápolis Fajardo? Hay tres versiones De su desaparición Una Una es La que los detractores Quisieron hacer De él Que se cogió el dinero Y se fue Para Alemania Esa es La más fácil Siempre denigrar La otra fue Que unos acertadores De camino Lo buscaron ahí Lo mataron Y el cuerpo Le robaron Lo que llevaron Y después desaparecieron El cuerpo Para que no hubieran huellas Y la tercera versión Y la tercera versión De su encuentro Es Que algunos revolucionarios Heridos Porque él había sido De alguna forma Plegado A A A los españoles Y eso Le quisieron Hacer una vendetta Política Pero ya le digo Ustedes saquen Su propio Porque nunca encontraron El propio Y eso fue A los 32 años Y dejó Una huella Tremenda Y empezó Aunque venía De una familia Más bien De cierta posición De cierta posición Empezó A escribir Sobre El campesino Cubano Y los Sibonet Y también Los cintios Si La temática De él Era bucólica Nadie conocía La fauna De Cuba Y la flor Como él Por ejemplo Por ejemplo En la famosa Décima Del hogar Cuando él decía Que hablaba De todas las cosas Que estaba hecha Dice Cuando la tormenta Ruge Cuando llueve Cuando truena Ella resiste Serena Del huracán En el empuje Es su cumbrera De ocurre Sus llaves Son de varía Las viguetas De japía Y de guamazo Porcones Hay pocas habitaciones Tan firmes Como la mía Quiere decir Que conocía La flora cubana Como nadie Como nadie Y los corones De madera dura Que no había Hablado De un Sí Y este hombre Que desaparece El publica El cual Primero El famoso El libro Más famoso De los Del hormigo El hormigo Es como el mismo Nombre Del cornito Es el río De los que Hemos tenido La suerte De haber ido Allá A Victoria De la Tuna Es como Todos los años Se le rinde Es como una Laguna Sí Es el río De la zona Mi río Se llama El río Que aguazo ¿Cuál se llama El río El río El río El río De El río El río Y el río De El río El ariguanabo Todos tenemos Nuestro río Exactamente Entonces Él es el río Y entonces Este hombre Se hace Extremadamente Famoso En toda Cuba Y vamos a hablar De la posición Que llegó La décima Durante la república Habían competencias De música Campesina En todas las naciones Por finas De río La mar Y después Ellos Tenían Las competencias Nacionales Si Mira Ya Estás Hablando Del siglo XX Este Juan Fichó Vanápol Exajando Toda su vida Nació En 1829 Y murió Desapareció En 1862 Quiere decir Eso fue En el siglo XIX El poeta Culto De la época La décima Perfecta La rima Perfecta Siempre La logró Quiere decir Tal vez Hubo Con su época Y su edad Otros poetas Angulares Pero no Fueron Concieron Por eso Estoy entrando En el siglo XX Porque es donde Ya empiezan A salir Los grandes Poetas De Cuba Pero En Cuba Yo Mi pueblo Vaya Donde Hoy en día Es uno De los centros De poesía De repentistas Más importante El fin anterior Yo no sé Si tú lo sabías Porque me mandan Hasta los folletos De ella Todavía No Cuba Cuba Fue Desde el final Del río oriente Tuvo Grandes Grandes Bueno Estaba De Marichal Hace un rato Comarichal Nació En 1899 Y entonces Fue de los precursores Hablantes De Chanito Nació En 1903 Juto Vega Nació En 1880 900 900 Ya estamos Hablando En 1903 1909 Nació Juto Vega 1910 Nació Pedro Guerra Sonja Cupero Nació En 1915 Un día 3 De febrero En Saguala Grande Esos son Los precursores De la décima Improvisada De la décima Improvisada Las competencias Eran nacionales Completamente Y eran Y empezaron A grabarlas También Cuando entra Llega el disco Empiezan a grabar Si había De eso De eso Se había Había Cuatro Cuatro grupos Que era El Como era El grupo Lila El El Bando rojo Bando lila Bando azul Y Bando tricolor De junto Vega De Enrico Valiente De Patricio Lastra Y de Fortuna El Colorín Que es Como Los Colores Colorín Parece Que Se Contrí Colores Colorín Déjame Siente Esta Pregunta Antes De la Revolución Se le dio Mucha Importancia A La Décima Campesina Pero Después Que Triunfa La Revolución También Se le Da Mucha Importancia También Bueno Mira Antes Vamos a poner Ya vamos a pasar 50 años Ya En la época Antes de la revolución Antes del desastre Y después del desastre Vamos a llamarlo Antes del desastre Y después del desastre Bueno Antes del desastre Hubo muchos poetas Y aquí Para suerte de nosotros Aquí entre nosotros Tenemos el hijo Del que yo considero Uno de los Más Elevados Poetas Que ha nacido En nuestro país Que se llamó Francisco Riverón Hernández ¿Él está aquí hoy? El hijo Es ese señor Ah Este Riverón Ese es el hijo El hijo De Francisco Riverón Hernández Francisco Riverón Hernández Nació en el año 1917 Y murió joven Murió en el 75 Pero en esa corta vida Logró Hacer una poesía Exquisita Elevada Yo creo que Él nació Fuera de época Porque la visión Que él tenía El único que lograba La rima perfecta En todo Indudablemente Pero bueno No vamos a hacer Un elogio excesivo Lo mereció Indudablemente Hubo Otros poetas También Cuando tú hablabas De Sose Curbelo En la improvisación Era un relámpago Le decían El relámpago Patricio Lastra De más allá Que murió En el 65 Era Le decían El rey De los pensamientos Muy Muy ocurrente Tenía cosas Yo recuerdo Que alguien Una muchacha Una muchacha Viene Dice Yo sé que tú Estás enamorada De mí Mira que cuatro Versos De Patricio Lastra Dice Vente y dile Al que te diga Que yo estoy Loco por ti Que tú estás libre De mí Como la sal De la hormiga ¿Quién ha visto Una hormiga Arriba de un saco Es algo Son anécdotas De los poetas De aquella época Indudablemente Adolfo Alfonso Era bueno Bueno mira Adolfo Alfonso Fue un poeta Indudablemente emblemático Logró esa pareja Con Gusto Vega En la televisión Y él Tenía la capacidad De improvisar No tanto Como estos otros poetas Que te estoy hablando Pero era tan Humorista Y era tan Así Buscar la palabra Acertada Y lograr sacar De sus casillas A justo Como lo hacía Con tanta frecuencia Indudablemente Que ellos hicieron Una doble Contrafigura Extraordinaria Estaba hablando De Adolfo Adolfo Alfonso Porque hubo otro Que se llamó Adolfo Álvarez Que entonces Se llamó El gigante de la idea Que hacía Unas décimas Esquisitas Y una No, no Es que la gama Que había de poetas De esa época El indio naborí ¿Por qué la gente Menciona tanto El indio naborí Justo se llamaba Jesús Ortiz Jesús Ortiz Bueno mira Independientemente De lo que pueda Ponerse como lodo Enriba Encima Del indio naborí Los poetas cubanos Sentimos un gran Respeto por él Porque independientemente Que fue un hombre Que se dejó Nublar Por una corriente Falsa Pero las poesías De él Las poesías De él Son indudablemente De una calidad Extraordinaria En el En su momento Él manejó Una forma Tanto la metáfora Tanto la El símil Como Como muy poco Poeta Y lo que pasa Que tuvo una actividad Que después del año 59 Ya no cantó Más Cantó muy pocas veces Pero yo a él Le tengo que agradecer mucho Particularmente Porque Esta actividad Que se daba En Berucal Porque él la generó De alguna forma Me ayudó Me ayudó Él No, no Pan Ven para que Una vez Estando en Buenaventura Y bueno Tiene que ver Con él Estábamos cantando Con medición De un amigo De él Que se llamaba Rafaelito Luis Sánchez Y yo no lo conocía Que el día Fue la primera vez Que lo vi Y entonces No canten Y yo estaba Jovencito Yo tendría No sé 22 23 años Por ahí tendría Y empezamos a cantar Y cuando Cantamos Unas dos o tres décimas Viene un agua Y a mí se me ocurre En cuatro versos Que parece Que impregnaron En él Porque me lo recordaba Cada raro Y fueron los que me abrieron El camino Para que él me empujara A acercarme A un puerto Que tal vez nunca merecí Pero por lo menos ¿Te acuerdas de ella? Sí, sí Era como estaba Empezaba a llover Y entonces Ya se iba a acabar La fiesta Y entonces Yo diciéndole Que no importa Díole Que venga La lluvia esta Porque cuando llora El cielo En el carnaval Del suelo Las plantas Están de fiesta Y parece que a él Le gustó Esa idea De comparar La nube Con el llanto Que es tristeza Y la alegría De la planta Cuando recibe Esa Y parece que eso Le marcó a él Que me ayudó A su momento Me ayudó Cada vez que pudo Para poder insertarme Para poder insertarme En aquel mundo Tenemos una serie De puestas Ya están todos Los músicos Están aquí Vamos a Vamos a aclarar La diferencia Entre el punto Libre Y el punto Fijo Punto libre De occidente Y el punto Fijo De Camagüey De Chico De Abel Ah bueno Mira Nosotros los poetas Esto lo estamos haciendo Porque queremos dejar Todo esto grabado En la provincia de Miami Para arrancar Y aquí a 50 años La gente puede escuchar Bueno mira Ves acá Los músicos Podrán tocar Lo que es el punto cruzado El punto cruzado Es una combinación Es musical El poeta Generalmente No canta En Canta en su En su textura Pero no canta En el compás El poeta cubano Normalmente Para la guitarra Y él hace Sus versos Pero el punto cruzado No El punto cruzado Como la guantanamera Hay que cantarla A compás Y eso Es Mucho por ejemplo Robert Rondón Fue el maestro Del punto cruzado De Camagüey El bar de Camagüeyano Y hay muchas personas Que cantan El punto cruzado Que es una música Que viene De Sanquiespíritu Del Yallabo Y esa No se usa mucho Para improvisar La tolada espirituana La tolada espirituana Pero si es bueno Que haga la salvedad Porque Esa es netamente musical La que nosotros hacemos Suena Suena El poeta es principal Y entonces La música Lo sigue usted La música Después se encarga De seguir Pero generalmente Los poetas No cantan en compás Nosotros cantamos En tono El tono Que nos pone Dos, re Lo que sea Pero no en el compás Como si A no ser la tolada De la seguidilla Que hay que hacer Alguna con compás Pero generalmente Las que se cantan En compás Son la Guantanamera Y es la Y el punto cruzado El punto espiritual Y eso es todo Aquí tenemos Una conferencia Sobre la influencia De la música De Islas Canarias En Cuba Y entonces Marco Antonio Ramos Explicó Cómo habían Los primeros Que vinieron De Islas Canarias Se fueron Para Las Villas Y para Piraterrines De ahí es donde sale Básicamente La música campesina El punto Libre Y En eso tiene Marco Antonio Tiene toda la razón La décima llegó a Cuba Por la Por la Por la migración Canaria Ellos Aprendieron De allá Porque la décima Tuvo su arraigo Que hace un poco Fue por el siglo XVI Siglo XVII Después En España Ahora no hay tanta Afluencia Para que vean Y en América Si Así que eso Que sembraron Los canarios Cuando llegaron En Venezuela En Panamá En México En México Eso se Se esparció tanto Que Dejó una semilla Increíble Y en Cuba Bueno en Cuba Ya casi Cuba Es la banderada De la décima Muchos poetas Hemos tenido la suerte De ir a distintos lugares Y yo les puedo decir Que Que Los poetas Improvisadores De Cuba Tienen un tics Que oye Que no parezca Una egolatría Para los cubanos Pero no Indudablemente Un panameño Canta su tono Pero La habilidad Que tienen Los poetas cubanos A muchos poetas jóvenes De Cuba A los de aquí Es extraordinario Es extraordinario Para mí Que En lo que es En la improvisación Si tal vez Los suizos Son los mejores Relojeros Y tal vez Los españoles Son los mejores Toleros No, no En los poetas Guajiros Los mejores Son los poetas Los colombianos Son bastante buenas Sí Pero los colombianos Hacen una décima Que es con dos rimas Nada más Es con compás Pero es con dos rimas Y la décima Tiene Diez rimas Octosílabas Y eso tiene que salir En 25 segundos Y octosílabas Todo Con la sinalefa Con el hiato Con la diéresis Y la sinéresis Todas esas cosas De la técnica Del octosílabo Están aplicadas Que como lo hacen Yo no sé Pero lo hacen Así que Déjame Dejarles saber Que Manuel es el que Escribe todas Las cuantanameras De Fernando De que llegaste aquí No, prácticamente No, hace nueve años Que escribo Las cuantanameras Y llama Fernando le dice El tópico Y llama Y él Le hace Las cuantanameras Y las muchachitas La cantan después Sí, eso viene Porque Josito Fernández La aplicó En Cuba En los años 40 Pero mayormente A la crónica roja Los hechos de sangre El suceso del día Pero eso dice Después Antes de eso Los hechos Tenía Un programa Que era más bien Que era música Ya en Cuando La crónica roja Ya empieza Ya son más En los 50 No, claro Pero que Se hizo tan popular Que Le hicieron Mataban aquí Y entonces Hacían esa décima Como lo mataron Y todo el mundo Era Para los que son Bueno Eso lo puede El joven Que tenemos aquí De los 29 años Puede hablar Puede dar fe Tenemos un joven De los 29 años Aquí Era Era El hecho De Bueno Fíjate Mira Él nació En el 13 En el 13 Y Joséito Fernández Nació en el 9 Quiere decir Que fue contemporáneo De los Este Esta gloria De Cuba Que tenemos Aquí En los 40 Joséito En los 40 El programa De Joséito Era más bien Musical Y eventos Que no eran Trágicos Pero ya En los 50 Cuando Empiezan los asesinatos Y los probablemente Los hombres Y las mujeres Y cuando El suceso El día Que yo era Para Todo el mundo Esperando A ver A quien había Matado Había Que dice Ten cuidado Que Joséito Te va a cantar Cuanta la mera De ahí sale Te van a cantar Cuanta la mera Quiere decir Que si tienes Un problema Te van a cantar Bueno déjame decirle Que eres Tú has hecho Cuantos CD Tienes ya Bueno tenemos Tenemos 12 CD Y 12 DVD Y 12 DVD Así que Dos docenas Es una persona Que estaba produciendo Pero tenemos Nos quedan 15 minutos Para Si hay quien Tiene alguna pregunta Porque queremos Arrancar la música Arrededor de las 8 y media Más o menos Ustedes tienen alguna Pregunta que le quieran Hacer a Soriano Aquí Vamos los amigos Los canarios Cuando venían a Cuba Con que instrumento Tocaban ellos La cabeza Bueno Mira El 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 Y lo que usted decía era que ellos lo usan con ese instrumento que usted dice, pero también viene en Canarias, es bien, 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 bien arraigado. La URE es descendiente de la URE, ¿no? Bueno, ya estamos hablando de términos musicales, ya eso hay que preguntarse a los maestros. No, te estoy preguntando por aquí. Lo vivo en la décima, lo vivo en la décima. Bueno, otras preguntas que ustedes puedan tener para Soriano, a quien que podamos, todo esto se está grabando y se está dejando. Robertico, ¿tú tienes alguna...? No, Soriano, a ver si puede decir una décima de Drupla, que él haya escrito varias palabras de Drupla arriba y abajo. ¿Se acuerda de alguna? Ah, bueno, mire, en el libro mío este que va a salir el sexto, el seis mil décimas, yo tengo una sección dedicada a las curiosidades de la gramática. Déjame ver, déjame ver si me acuerdo de esto. Yo imagino un viaje donde, donde es un viaje todo, todo es imaginario, ¿no? Y entonces, pero es Drújula en el final y es Drújula en el principio. Déjame ver si me acuerdo, déjame ver si me acuerdo. Dice, hablando de él en el viaje, dice, la pléyade era estrambótica, físicos, técnicos, hípicos, químicos, físicos, típicos, de élite mística y gótica. La tónica más caótica que puso a la élite mística fue una ráfaga atmosférica entre hélices y barómetros a muchísimos kilómetros de la península ibérica. Hay que tener buen dominio del español para poder hacer esta, y poderlo crear en un momento, que es lo que yo encuentro de ustedes que es tan difícil. Mira, viene la, viene la, la, ah, espérase, hay un joven de 99 años que va a hacer una pregunta. Cual es el nombre de él? Gustavo de los Reyes. Gustavo de los Reyes. Bienvenido Gustavo. Diga Gustavo. He de saber si ustedes saben, el papel de que jugó una guitarra en una fuga que hubo en los de epíos, porque se desculó en la una de las con la metálica podía seccionar los barrotes y lo que le hacían para que no venían tocando a ver si el barrot no sonaba bien, le ponían una cuchillera y en la fila entonces nosotros poníamos una de las manitas tenemos que hacer hincapié aquí, que estamos en la universidad de testimonios tan extraordinarios como ese él está narrando de cómo un instrumento musical sintió para una fuga en algún momento determinada porque gracias a eso el capitán Blanco se escapó de un mando durante un año con una cuerda con una cuerda de guitarra que pudo salir de ahí y se escapó y después lo guardamos y desde ese momento después nos perdieron la guitarra mire cómo una guitarra sirvió para bueno alguna otra pregunta él quería hacer otra pregunta duriano son poetas creo que hay una poetisa que se llama nieve senes nieve senes no lo había nombrado bueno es que repite por favor lo que él te dijo para que se vea y para nosotros que no hay movil la anécdota él habla él habla que gracias a una cuerda de guitarra que una persona militar un militar inteligen se fue con la cuerda de la guitarra que fueron cortando el barrote y le ponían un carcito para que durante un año para que con ese bueno no eso que la pasó que la hacía eso mire según él después lo cogieron pero si lo agarraron en Isla de Pino fue esto primero tú tenías una pregunta yo quería ir un poquito más atrás quería abundar en lo que había hecho Soliano sobre sobre la pregunta que tú le habías hecho en cuanto a al modernismo que él con bastante inteligencia preguntó si había algún algún nicaragüín yo quería abundar un poco en eso verdaderamente Martí está de libertad entre los precursores del modernismo claro para mí en aquella época eran cuatro los grandes precursores del modernismo no eran solo Martí y Dalí era Julián del Casal también que ya lo mencionaron Martí y Gutiérrez Náñez también quien era era mexicano Martí también quería decir que el alma y la cabeza del modernismo indudablemente fue José Martí no es Valde Darío decía Magentro claro decía padre yo sé en todo lo que he leído siempre a Martí siempre lo citan como el precursor del movimiento pero a Darío dice el movimiento modernista comienza con Darío eso es lo que sucede lo que ellos son sugerentes la muerte prematura de Martí quien queda a la cabeza de todo eso quien habla quien universaliza más la muerte de José Martí si no fue Rubén Darío en todos los periodos de América Latina yo tengo y tú hablaste de Julián de Casal pero fíjate Julián de Casal nació después que Martí y murió antes que Martí pero intudablemente posiblemente influyó hasta en la obra de autor Martí claro pero te das cuenta que al desaparecer y quedar vivo lo mismo que yo digo se me olvidó narrar ese detalle pero te quiero decir cuando queda alguien vivo Martín nace en 1851 y Julián 53 nació en el 63 1863 nació Julián de Casal y murió en el 1893 como les narré a los 30 años asfixiado ¿qué es lo que dice? probablemente Martín fue financiado por Julián de Casal no, Martín se incluyó también por Semea también en los vuestros de Semea en Martín también como incluyó también Clácido y Jacinto Milanes Gabriel de la Concepción Valdés todo el mundo lo cumplimos de todo el mundo ahora la cabeza aquello y el asma luego se mantiene que interesante estamos cogiendo clase de literatura aquí bueno creo que están los músicos por ahí indudablemente yo quiero que los músicos son ahora mismo las y media estamos bien ¿dónde están los músicos? Leandro venga para acá ¿quién es el otro músico que está contigo? aquí tenemos la U guitarra ¿qué es? Ulises ah ese es el famoso Ulises 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 de Liel Pérez Ulises Ulises Toro no del Toro no todo 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 bueno quien va quien va a ser tú se me ocurriría se me ocurriría que para que ellos van a oír porque tenemos acá tres poetas dos poetas pero me gustaría me gustaría que por qué no le ponen un tono le gustaría dedicarle un 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 que recuerde la tradición de nosotros después vienen las controversias por la cámara por la cámara quiero quiero enfrentarle a flores el canto de mi moncuna es mi vivir una linda guaguirita la cosita más bonita que adoro es todo amor lo que regla en mi podio donde la quietud del río se enseña y al brotar la aurora con lindos colores matiza de encanto mi nido de amores y al despertar a mi linda guaguirita de confeso en su boquita que adoro de nuevo de nuevo el sol me recuerda que ya un día en su plena lotanía reclama luego se ve luego se ve a lo lejos del moririo una manita blanca que me dice adiós y al brotar y al brotar y al brotar y al brotar de nuevo y al brotar de nuevo en la aurora en sus lindos colores, matizan de encanto mi nido de amores. Y al despertar a mi linda Joaquirita, dejó un beso en su boquita, que adoro. De nuevo el sol, me recuerda que ya un día, en su plena lozanía, reclama. Luego se ve, a los ojos de un oído, y una manita blanca, que me dice adiós. Que me dice adiós. Que me dice adiós. 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 el poeta canta y es como lo va a ser robertico en un instante vamos a hacer una controvecha pero de violeta a comer cante consejo bueno bueno un pie forzado lo puso Me recuerdas de una vez que enlazada guay, que día Me recuerdas esa vez y quedas alto el lugar Nunca se me va a olvidar mi momento de estrechecer El monstruo su rapidez como todos los ligeros Estaba entre los primeros y yo lleno de esperanzas Pero yo canto en matanzas allí con Sergio Medeo Este repentismo puro donde se canta y se toca El que sale por la boca lentamente o con apuro Puedo improvisar seguro si el genio no se demora Puedo improvisar seguro en este guajiro plano Con el alma, con la mano, si el genio no se demora Van a disfrutar ahora con Robertito y Soriano Recuerdo a Palmas y Caña Recuerdo a Palmas y Caña En el momento inicial salía en televisión Ya cambió la situación estoy en otro sitial En el rancho bejucal logro las nuevas hazañas Son emociones extrañas esas las que siento yo Por eso se me olvidó cantar en Palmas y Caña Para la posteridad Para la posteridad Dale, dale No, no, yo también, dale Me gusta la idea El alumno y el decano Ustedes y el repentista Se alegran con la entrevista que le hicieron a Soriano Hay como un sabor mantiano dentro de su humanidad Un poeta de verdad Entre pueblo y arboleda Y esta entrevista se queda para la posteridad Pero existe un caballero Que lo coloco allá arriba El hombre que nos motiva A este cariño sincero Yo le hablo De lo hice pero Con toda su integridad Y de la universidad Como valiosa moneda Porque sé que esto se queda Para la posteridad Joven de 99 Joven de 99 Hoy cuanta felicidad Al instante le conceden Los que no saben Los que no saben Si pueden llegar A esa misma edad Caballero De verdad Que al cantarle Que al cantarle Cuando contemplo ese ahínco Y esa forma de vivir Que pudiera repetir Que todavía da un brinco Yo tengo 65 Y ya mi vida es tan breve Y al verlo Como se atreve Que sale de lo común Gustavo Reyes Que se fue un joven De 99 Bueno eso es la improvisación Si ustedes quieren alguna A ver Veo dos rotos Que tienen que ir Al rancho bejucal Para que vean Como es las tradiciones Ponme un pie Que se le concederá Ustedes una idea Y nosotros le cantaremos Esa idea No es tanto vivir Morir Es seguir viviendo Bueno Esa está va Pero bueno Mira Dos damas Que a ver Digan ustedes A ver Greisa Ella es italiana Italiana Las dos son Habla de las italianas Habla de las italianas Sin ninguna represalia Si me acabo de enterar Que en este mismo lugar Hay una joven de Italia Tendrá puesta una sandalia Tendrá cartera en la mano Pues bien Hoy Manuel Soriano Le recuerda a Paganini A Silvana Pampanini Como a Silvana Mangá En medio de este salón Donde todo es divertido La noche tiene latido De italiano corazón Hay como una bendición De sueño que se desgrana Y una sonrisa italiana Que se asoma con ternura Tiene la misma dulzura De alguna fruta cubana ¿Quieren algo más difícil? El director de este se llama Jaime Suslík Oye, es arriba Es arriba Es arriba Vamos, le voy a dejarle una Jaime Suslík Llévanos cómodos Él es cubano de resistencia grea Eso se pudiera decir al inicio Pero bueno Él sabe Él sabe de lo que estamos hablando Nosotros somos muy respetuosos De la rima No, no Una vez también Una vez Una vez me pusieron un pie Que era algo parecido Que era Espérate Whisky La rima Whisky Lo Whisky Lo Whisky Y entonces Y entonces No, 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 no Eso no rima Pero no sé No sé cómo yo terminé Un verso que no rima bien Pero buscándole la cercanía Y le dije No sé qué cosa Si yo pienso en un violín Yo me recuerdo De Olga Britsky O también De ese Luis Litsky Pues lo vi en la calle Flare Con una caja de lágrima Y una botella de whisky Eso no es rima Pero bueno Es para salir al pase Entonces El director El director Del instituto Se llama Jaime Y él es habanero De La Habana Si el hombre es el director En la noche barrandera Tengo que de cualquier manera Que volverme un rimador Debo cantar con amor Porque así es este sistema Pero si el nombre me quema Con las letras que investigo Pues nos rimo con amigos Y así resuelvo el problema Bueno, esa es la idea Que tienen No, la rima tiene un capricho Que es esa Todas las palabras Que terminan en una cosa Uno trata de buscarla igual Vamos a cantar A las mujeres controladoras Que te quieren controlar tu vida Vamos a cantar Vamos a cantar ¿Ven? Están y se nos van a cantar Mira la amiga Mira... Mira la amiga Mira la amiga Mira la amiga Mira la amiga Me vaneo y haces 이렇게 Eh Shaver Pro laatño Tú no tienes una... Claro Por eso no y Russian Por eso no te has этом Claro Vamos allá Vamos allá Vamos allá Veimos ¡1 9 9 Bezos 12 ¡Vieron cómo el hoy Cepero se ha querido preocupar por la dueña de su hogar que le guía su sendero! ¡Es tremendo caballero y debo reconocer que si con mucho placer se le canta a su pareja, debe ser porque se deja gobernar de la mujer! A ese hombre no hay quien lo ablande, hoy de frente es repentita, y dugo mucho que exista una dama que lo mande. Y para que más sea grande es noche de inspiración, su señora, su pasión entre ternura y demanda, pienso que es la que demanda los besos al corazón. Yo no lo quise ofender cuando de su mandamiento lo puse en duda un momento. Me lo tienen que entender, adorar a una mujer es muestra de cortesía, y si estuvo en sintonía por lo que a ella le obedece, es que Cepero padece la misma desgracia. ¡Aquí sobra inspiración y esto que sale al momento escribe amor en el viento con la luz del corazón! Esta es la imaginación frente a vida reunida, y en la rima conseguida digo, en universidad que el amor cuando es verdad es para toda la vida. Estamos en un lugar emblemático y cubano, Estamos en un lugar emblemático y cubano, y por eso en primer plano lo quería colocar. Mira si hay un bienestar desde que me siento aquí, en la Casa Bacardí, que no sé por qué razón, un dulce sabor a ron circula dentro de mí. En la Casa Bacardí, sentí el alma más despierta, al saludarme en la puerta el retrato de Martín. El patriotismo es así, ¡viva este histórico día! Entre amor y alegría, esta noche improvisando, pienso que estamos brindando con copas de poesía. En copas de poesía, para que la gloria suba, pero por supuesto a Cuba volveremos algún día, y colmados de energía, cuando lleguemos allí, para celebrar en sí en honda celebración, no puede ser cualquier ron, tiene que ser Bacardí. Todo tiene su momento, y ahora el de la despedida, en el corazón se anida al hondo establecimiento, esto que es el fundamento, el valor de una ciudad, no es por la diversidad de sus hoteles flamantes, es cuando más estudiantes van a la universidad. como la piel y la ropa, como el amor y el peso, el estudio y el progreso, beben en la misma copa. En el triunfo la ropa, porque la universidad, es por la capacidad de cultura que promueve, una fuente donde bebe futuro la sociedad. Es buena esa sociedad, que promueva su cultura. porque fomenta su altura desde la universidad. Es buena la sociedad, que promueva su cultura, porque fomenta su altura desde la universidad. Leé con tenacidad, con dinamismo y constancia, y hazle saber a la infancia, que los libros son martillos, que le rompen los colmillos al lobo de la ignorancia. Un tesoro es estudiar una chispa que se prende, y lo que luego se enciende nadie lo puede apagar. Más mi padre sin usar lápiz, libro ni libreta. Con frescura de poeta se graduó con las dos manos en la academia de granos de un surco de tierra prieta. Vamos a la despedida, dos a dos tiene que ser. Vamos a la despedida, dos a dos tiene que ser. Que a noche de acontecer, que a darte de sobra vida. Es una décima unida que lleva un solo sendero. Viva el mundo de Cimero, viva este encuentro martiano. Y que viva cada hermano, y que viva Eloy Cepero. Yo espero que ahora ellos le vayan a premiar con un cierre de programa, una pieza musical ahí de la... Leandro, ¿qué nos vas a interpretar ahí? Leandro es tremendo cantante. Lágrimas pretas. ¿Lágrimas negras? ¿De quién es eso? ¿De quién es eso? De Miguel Matamor. Ah, ok, bueno, vamos. Yo los voy a enseñar siempre, cada vez que canten, recordar el nombre de los autores. No, va a solo mediterránte muchaólis, Siempre un poco ardeno, un poco ardiente con tantos espirituales. No después tendencias que unos al intentos apunt lufica. Lágrimas en sólo una pula. maintenance en cual, όunque en el abanjo Y ahí, seguramente llegando tocando química. Aunque no me has echado el lavatorio Aunque ya ha ruedo todas mis ilusiones En vez de maldecir, tengo un gusto en color, en mis sueños de color, en mis sueños de color. En vez de maldecir, tengo un gusto en color, en mis sueños de color, en mis sueños de color, en mis sueños de color. En las lágrimas negras, en las lágrimas negras, como mi vida. En las lágrimas negras, tengo un gusto en color, en mis sueños de color, en mis sueños de color. En las lágrimas negras, tengo un gusto en color, en mis sueños de color, en mis sueños de color. En las lágrimas negras, tengo un gusto en color, en mis sueños de color. En las lágrimas negras, tengo un gusto en color, en mis sueños de color. En las lágrimas negras, tengo un gusto en color, en mis sueños de color. Yo voy a decir este romance, pero quiero que ustedes, cuando terminen el romance, lo cierren con una cuantanamera. Esto me voy a cerrar. Miren, esto no lo puedo sacar de la mente, porque en mi próximo libro, como la mayoría somos cubanos, el dolor de Cuba está transmitido de tal forma que de alguna forma yo también traté de sacarlo. Y ahora que me recordó este romance a mi Cuba, pues dice así, lo que sufrimos es todo. Dice así, quiero hablarte de una tierra hermosa como ninguna. Que a un admirante italiano se le apareció en la ruta ya hace más de cinco siglos de esa ambiciosa aventura que la deja sin nativos y con su fuerza conjunta crea su raza africana, caribeña y andaluza. Buscando su identidad empieza su larga lucha. Cuatro siglos de dominio poco a poco se derrumban frente a una fuerza mambiza que no descansaba nunca. Y sobre los poderosos colonizadores triunfa y en 1902 se consolida y se funda. Dejaba de ser colonia para volverse república. Y empezó su crecimiento durante media centuria con muchísimos aciertos y algunas faltas, algunas que minaron el camino para que entrara la chusma. Y de pronto nuestro cielo se llenaba de penumbras. En las calles se veían barbudos con ropa sucia, los usurpadores rojos dictando leyes absurdas. Moría la identidad, moría nuestra cultura, infectando al mar Caribe de filosofía rusa. Nuestra sociedad civil se quedaba sin columnas. Las nuevas instituciones caminaban a la zurda. El lavado de cerebro lo empezaron en la cuna, fabricando un hombre nuevo, lleno de miedo y de culpa, para que amor, libertad y paz no sintiera nunca. Y así está la tierra nuestra, sin encontrar lo que busco. Digo nuestra porque es mía y porque también es tuya. Con su bandera de franjas y con su triángulo púrpura, con su estrella solitaria y con su palma de punta que en el medio del escudo parece que nos saluda. Y aunque yo sé que a mi tierra, igual que a un trápo la estrujan, que hace más de medio siglo la están matando de angustia, por duermia de mis raíces, de mi infancia, de mi música, porque si mencionan celia me da por gritar azúcar, hasta el día que me muera seguiré pensando en Cuba. ¡Qué bien, paraLook! ¡Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, que yo que mira que yo si soy un hombre sincero, de donde crece la palma, que antes de morir me quiero echar mil besos del alma. Guadirá, Guantanamera, Guadirá, Guantanamera, Zongo, Loco, Zongo, Guantanamera, Guadirá, Guantanamera. Tiene leopardo un abrigo, en su monta en seco y pardo, tiene leopardo un abrigo, en su monta en seco y pardo. Yo tengo paz que leopardo, porque ese peru es mi amigo. Guantanamera, Guadirá, Guantanamera, Guadirá, Guantanamera. Guadirá, Guantanamera, Guadirá, Guantanamera, Zongo, Loco, Zongo, Guantanamera. Guadirá, 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 Guantanamera. Guadirá, Guadirá, Guantanamera. Indudablemente, que yo sé que es poco lo que le pudimos dar para todo lo que ustedes merecen. Pero como vi un rostro tan humilde en ustedes, estoy seguro que se conforman con este poquito de arte que le pudimos dar. Muchas gracias por la sentencia que les ha dado.